Sube. Yo te ayudo, yo te ayudo. Muy bien, muy bien. Mucho mejor que tú. Y tú estás así con el pelo. Bien, vamos a bajar esto. ¿Estás bien? Tranquilo, no pasa nada. Bien. ¿Estás nervioso? ¿Estás un poco nervioso? Yo también. Yo soy tímido de naturaleza tímida. Bien. Vamos a ver, lo que quiero es lo siguiente. No vamos a hacer control de tiempo. No, no, no. Quiero que me cuentes la historia. Yo te ayudo, yo te ayudo, ¿vale? Me cuenta la historia. Ven, dime. El hombre malo. El hombre malo. Como un hombre malo. Un hombre que pone... ¿Qué pone? Que pone una bomba es más que un hombre malo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Profesión. ¿Cómo? Terrorista. Terrorista. Pone bombas. No, no, no vende helados, ¿eh? Pone bombas. Bien. Terrorista. Dime, dime, dime. Dime. Terrorista. ¿Terrorista? Sí. ¿Manejó su carro? ¿Manejó su carro? ¿Tipo? Tres. ¿Tipo? ¿Manejó su carro? ¿Tipo? Tres. Es tipo tres. Es tipo tres. Claro que sí. Sigue. ¿Manejó su carro en el bridge? No, no. En no. Por. 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 Puente. 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 Por el puente, sí. Por el puente. Sí. Y, ah, y. Dime, si no sabes una palabra. Ayudame, por favor. ¿Y qué? ¿Y qué verbo? Ah, poner. Puso. Puso. Muy bien. Puso. Puso la bomba. Puso la bomba. Tipo tres otra vez. Este hombre tiene una tendencia muy grande a utilizar verbos de tipo tres. Perfecto. Max. Puso la bomba. La, ah, la mitad de, del. Del puente. Del puente. Muy bien. Muy bien. Tienes mainos por el momento. Más. Ah, y salió. Salió. La puente. Salió. Salió del puente. Del puente. Tipo? Cuatro. Cuatro. De posición. Yo te quiero ir al hotel, al hotel, al puente. Más. Y después un autobús de turistas. Turistas, ¿eh? Niños. Niños. No, no, no. Terrorista es pum 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 pum. Sigue, sigue. Y turista, vale, los turistas. Así no me importa. Es libre del autobús. ¿El del autobús? ¿Cómo? Una pregunta. ¿Cómo estaban los niños? Los turistas. En el autobús, ¿cómo? ¿Cómo estaban? Felices. ¡Tipo! Porque los tipo 2 sirven para expresar descripciones, para describir. Claro. Entonces digo, ¿cómo estaban? Estaban felices. ¡Más! Las turistas felices... Puente. 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 Manejaron sobre... Una pregunta. ¿Todos manejaron? Es muy difícil. Un autobús. El conductor manejó... Eso, eso, eso. Todos al mismo tiempo es muy difícil. Bien. ¿Manejó qué? El bus. ¿Bien? El bus manejó el bus. Sobre la bomba. Y... La bomba... La bomba no... Explotó. No explotó. No explotó. ¿Nicotáis? No explotó. Sigue. Sí. ¿Y cómo estaba entonces? ¿Le gustó? ¿Le gustó al terrorista eso? No. ¿No? ¿No qué? No. No. La frase completa. El terrorista... Al. Al. Al terrorista no le gustó... Tipo uno. Tipo uno. Opinión personal. Dice, no, no le gustó. Pero fíjate. Date la vuelta. Date la vuelta. Date la vuelta. Eh. Aquí. Aquí. Al terrorista. Porque es a mi me. No es por mi me. Ni con mi me. Es a mi me. Entonces, tiene que construir la... No veo a esta gente de aquí. Tiene que construir la frase con la preposición... A al principio. Porque son verbos especiales. Y hay que recordarlo. Repite. Al. Al terrorista no le gustó. ¿Cómo? Al. No le gustó. No le gustó. No le gustó. Claro. Hay que construirlo bien. Sigue. Ah. Estuvo muy... ¿Enojado? Estuvo muy enojado. Vamos. Pa, 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 pa. Y... Siguió. 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 Y fue. Sí. Fue... Puente. Puente. Sí. Y cuando manejó sobre la bomba, exploté. Explote. ¿Tú? No. Explote. No. Gracias a Dios. Muy bien. De acuerdo. Muchísimas gracias. bueno chicos voy a quitar de aquí la silla y voy a devolvérsela a esta mujer que es una santa bueno ¿por qué este ejercicio? ¿por qué esta performance? porque para demostrar para demostrar como en un cuento simple simple más o menos es difícil pero en un cuento simple se usan constantemente los cuatro tipos se usan constantemente y cada tipo es distinto y tú tienes que saber eso y tienes que saber cómo funcionan tienen sus propias reglas hay docenas de reglas que hacen diferentes cada uno de estos tipos ese es el curso claro, necesito semanas para explicar todo pero hoy solo quería explicar como dije, una pequeña pieza de todo el puzzle que es como se llama en español en inglés es puzzle ¿no? de todo el puzzle que es la gramática del español y yo por mi Anuncia he terminado muchas gracias muchas gracias muchas gracias